Aquí estamos de regreso con muchísimo más del show de la mañana y me encuentro en esta mañanita muy pero muy bien acompañada nada más y nada menos que de Rosy Elisa que nos acompaña de plan señores se viene una carrera buenísima nada más y nada menos que en pro de las niñas esta carrera por ser niña yo creo que ya todos conocemos en el país bastante acerca de todo lo que hace esta fundación por ayudar a las niñas así que bienvenida Elisa Muchas gracias buenos días y exactamente venimos a invitarles a que participen este próximo domingo en la carrera por ser niña este será a las 7 de la mañana arrancamos los tres circuitos ustedes podrán participar inscribiéndose en el circuito de los tres kilómetros que está dedicado para que sea un evento familiar como una caminata y también está la opción de que pueda correr 5 o 10 kilómetros los tres circuitos vamos a salir desde el Café Talón Santa Teca Eso te quería preguntar desde el Café Talón es el punto o exactamente como a las 6 me imagino que 6, 6 y medio debe de estar si comienzan a las 7 Deberían estar tempranitos porque tenemos el calentamiento y el estiramiento para prevenir que cualquier persona se pueda engarrotar que un calambre o algo así Más que en la mañanita está como más helado Todo frito, más en Santa Tecla Sí, sí, sí Entonces sí, les invitamos Tienen camisas que van a dar también, van a tener subnúmeros Así es ¿Tiene algún costo esto? La donación por cada kit es de 10 dólares, incluye esta camiseta gracias a Teleperformance que es nuestro patrocinador de la carrera Este también incluye un squeeze Ok Aquí ya te voy a ayudar, por aquí está Gracias Está también el número de cada participante Aclaro que los números rosados son para las caminatas Los números azules son para las personas que van a correr 5 kilómetros Y los números negros son para las que van a correr 10 kilómetros Ok, y no hay diferencia de costo por la cantidad que corren No, ¿verdad? El costo siempre es el mismo Sí, la donación siempre es de dólares Pero hay algo muy importante que recordar y en esto nos vas a ayudar tú todavía un poco más Muchos sabemos de qué se trata PLAN, pero hay algunos que a lo mejor es la primera vez que los están escuchando Y recordarles que sobre todo es en pro de que muchas niñas puedan recibir estudios Que puedan salir de hogares que a lo mejor tienen un poco de conflictos internos Y eso amplíanos tú un poquito más Sí, PLAN es una ONG internacional en la cual velamos por los derechos de la niñez Y creamos diferentes proyectos que se llaman Desarrollo Comunitario Centrado a la Niñez Entonces desde el pasado 11 de octubre, que fue el primer día internacional de la niña Lanzamos la campaña por ser niña Con esa campaña que va Que hicieron fotos, hicieron exposición, la Fundación Fernando York también hizo su trabajo Exacto, tenemos embajadores que Fernando York es uno de ellos Entonces Cabal, a principios de ese año tuvimos una exposición de pintura de él Entonces ahora tenemos esta carrera Con esa campaña dura 5 años Y el enfoque principal es luchar contra la desigualdad de género Para que más niñas, más señoritas tengan la oportunidad de poder estudiar De salir adelante Porque lastimosamente aquí en las zonas rurales 7 de cada 10 niñas no logran terminar su bachillerato Entonces queremos Y eso te limita en un futuro completo Exacto Entonces queremos que Es bien probable que en las zonas rurales las niñas queden hasta cierto límite Como hasta quinto grado, sexto grado Pero su bachillerato ¿Cómo apoya Plan como fundación? Una vez recaudado dinero en cada evento que se va haciendo ¿Cómo apoyan a estas niñas? ¿Se las llevan a una beca? ¿Hay colegios especiales para ellas? ¿Cómo funciona? Exacto, todos los fondos recaudados con esa carrera El 100% va a ser para dar becas escolares o técnicas a más niñas Lo que hacemos es que las niñas, toda su familia, de hecho, su padre, su mamá Asumen un compromiso con Plan De que esta niña sí va a seguir estudiando O sea, ustedes forman un compromiso cuando llegan a las niñas que van a ayudar Entonces es un compromiso general Exacto De todas las familias, de ustedes y de la niña obviamente Sí, es un compromiso completo también hasta con la comunidad, con las adispos Porque queremos que en todas las comunidades, todas las niñas, sin descartar a los niños Llegar a todos los rinconcitos posibles, ¿verdad? Sí, queremos que todos los niños y las niñas continúen sus estudios y logren terminar Ok, me encanta la verdad, hay que apoyar muchísimo a Plan Esta ONG que viene con las mejores de las intenciones Con todas estas cuestiones de género y que las niñas tanto necesitan Así que muchísimas gracias Elisa por acompañarnos esta mañana Es tu casa, puedes venir cada vez que quieras que aquí te apoyamos Continuamos con muchísimo más del show de la mañana Recuerde que a las 6 de la mañana mejor se puede encontrar en el Café Talón Con 10 dólares usted va a apoyar muchísimo a una excelente y noble causa Así que continúo con más, nos vamos con mis compañeros de Ordelis y la negra, guapa y preciosa ¡Gracias! ¡Gracias!